Bueno y por fin os traigo las primeras tomas de mi acuario para el canal. Este va a ser un gambario. Llevaba tiempo ya viendo de otros compañeros del foro y me ha picado el gusanillo. Así que he tenido que montar uno por cojones. Lo vamos a tapizar con el Leocharis Mini. Y bueno, de fondo tengo esa otra que no sé cómo se llama, tampoco me importa mucho el decrecimiento rápido. De luz, teníamos puesta una de 9W. Pero bueno, vamos a ir de sobrados para que tire bien la tapizante y seguramente metan una alternativa a Reigny. Así que hemos hecho un cambio y ¡pum! 18W de luz de PL. Ahora se ve muy diferente, una luz muy potente y a ver cómo tira esto. Seguiréis su progreso, sobre todo cuando me cae las gambas y me haga más ilusión hacer un vídeo. Porque ahora los únicos habitantes que se ven, pues es alguna mierdecilla de hoja flotando por ahí. Y poco más. Así que esto es todo y un saludo chicos.